nos hemos acercado al stand de huawei en esta edición de la ifa de berlín para mostraros el huawei g8 dispositivo con una relación calidad-precio realmente interesante más tenemos en cuenta sus características y en especial los acabados de calidad un teléfono que no supera los 400 euros y que estoy seguro de que va a tener un gran éxito en nuestro país te vas a perder nuestro análisis bueno vamos a empezar hablando sobre los acabados del huawei g8 otro teléfono que igual que el huawei matte s como podéis comprobar tiene un cuerpo metálico un teléfono con un diseño muy agradable al tocarlo se nota que es de calidad es un teléfono de aluminio en definitiva lo estoy comentando es ligerito es agradable al tacto denota la calidad vamos a empezar a mostraros un par de detalles curiosos vale en la parte trasera podéis comprobar aunque esto sea metal esto es plástico vale y aquí es donde están situados pues en este caso el wifi y bluetooth para que no haya ni interferencia ni problemas al utilizar otro otro tipo de material en la parte trasera que estamos podéis comprobar como bien es amintubar la la cámara principal del dispositivo además del sensor de huella ya que integra el mismo sensor que el huawei mate s en el lado derecho del teléfono tenemos control de volumen y el botón de encendido como siempre con esa rugosidad tan particular tan particular que nos permite diferenciar un botón de otro sin tener que estar viéndolo pues imaginaros cuando utilizamos un teléfono pues lo tenemos así de cara entonces pues esto facilita bastante la tarea en el lado izquierdo la ranura para la tarjeta sim y tarjeta microsd o dos tarjetas sim ya sabéis que huawei en este aspecto ofrece una solución muy interesante al permitirnos utilizar una tarjeta sim y una tarjeta sd o dos tarjetas sim y en la parte inferior nos encontramos con dos ramones el altavoz mono y el micrófono para que nos escuche cuando estamos hablando entonces bueno cuanto a diseño un diseño bonito un diseño atractivo un teléfono agradable de coger en ese aspecto no tenemos nada con gtap bueno pues vamos a pasar a hablarlos de las características técnicas del huawei g8 lo más destacable es hablar primero de su pantalla una pantalla formada por un panel de 5.5 pulgadas que alcanza una resolución full hd una resolución más que suficiente para cualquier teléfono pero que bueno si la comparamos con terminales como el galaxy s6 que ya entregan una pantalla 2k por ejemplo o incluso el nuevo sony xperia z5 premium que utiliza un panel 4k pues las diferencias son son más que evidentes que tengamos en cuenta que este teléfono está enmarcado dentro de la gama media por lo que una panel full hd más que suficiente además ya os he comentado antes que pesar tamaño en su pantalla es bastante cómodo y manejable bueno en su interior nos encontramos con un procesador qualcomm snapdragon 615 y es curioso ya que huawei suele apostar por sus propias soluciones pero en este caso ha decidido integrar un procesador de qualcomm vale que junto con sus 3 gigas de ram y su gpu adreno 3 405 pues es más que suficiente para poder mover cualquier juego o aplicación sin problemas hay diferentes configuraciones hay el modelo premium que es el que estáis viendo integra 3 gigas de memoria ram y 32 gigas de almacenamiento interno que se pueden ampliar a través de su rana para tarjetas microsd hasta 64 gigas y luego hay un modelo más sencillo que contará con 2 gigas de ram y 16 de almacenamiento también ampliables pero bueno al mercado europeo llegará el modelo de 32 gigas como estáis viendo el teléfono funciona muy fluido abre cualquier aplicación con rapidez es algo que agradecemos más si tenemos en cuenta que aunque funcione con android 5.1 por desgracia y como viene siendo habitual el fabricante ha integrado su molesta capa en muy 3.1 porque digo que es molesta bueno ya veis que funciona fluido ya veis que en este caso no hay cajón de aplicaciones sino que todas las apps tienen directamente los diferentes escritorios es algo que sobre gusto los colores a mí personalmente no me molesta pero con este terminal no porque no lo hemos podido probar pero con otros teléfonos sí que hemos notado a veces un ligero lag provocado vuelvo quiero hacer hincapié por la interfaz no es porque el teléfono sea menos potente y luego está la opción multitarea no he visto una opción multitarea más poco útil el hecho de que abra sólo cuatro aplicaciones tienes que ir cerrando app para encontrar la que tú quieres es mucho más rápido directamente cerrar abrir la cámara echar cuatro fotos y fuera y ya que os hablo de la cámara pues bueno comenzar hablando de la cámara frontal vale formada por una lente de 5 megapíxeles y ahora como viene siendo habitual veremos a que enfoque y ahora en la parte trasera pues como decía nos encontramos con la cámara principal la cámara principal por está formada por un sensor sony de 13 megapíxeles vale que ofrece un rendimiento bastante bueno ya hemos podido probar el sensor en otros terminales de huawei los resultados han sido óptimos el tiempo de enfoque es bastante rápido por lo que en este aspecto y el procesado de imágenes es muy bueno por lo que nos encontramos con una cámara muy interesante en cuanto al sensor de huella bueno nos encontramos con un sensor bastante sencillito no es tan completo como el del mate ese que nos permite pues pasar imágenes por ejemplo hacer diferentes funciones pero que sí que servirá para desbloquear el teléfono algo lógico si tenemos en cuenta la diferencia de precio y es que el modelo del huawei g8 que va a llegar a europa que es el modelo de 3 gigas con 64 de almacenamiento interno costará 399 euros un precio bastante razonable si tenemos en cuenta que es un terminal con acabados premium que va a englobar la gama media en definitiva huawei nos ha sorprendido con este huawei g8 un teléfono con grandes acabados con unas características técnicas más que suficientes para cualquier usuario y un precio muy ajustado que no supera los 400 euros más si tenemos en cuenta sus acabados la capa con ingleida glass o el cristal de zafiro tenemos un teléfono muy completo y a un precio muy interesante